Oye, ¿tú tienes seguro de accidentes, incendio, vida? ¡Ja! Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el... Suramericana no le garantiza que esto no le suceda, pero es mejor estar bien protegido. Suramericana le protege bien con toda seguridad. Y tenía que ser suramericana. ¿Tú tienes seguro de accidentes, vida, cazadores? Tú lo que quieres es que me mate un hombre que me mate. Hola, ¿tú por acá? Sí, fue de repente, como dice suramericana. Y yo, que era tan joven. Suramericana le protege bien con toda seguridad. ¿Así que tú no tienes seguro de accidentes, incendio, vida? ¿Tú crees que me va a salir el tiro por la culata? Abre campo que aquí llega el cazador. Suramericana no le garantiza que esto no le suceda, pero es mejor estar bien protegido. Suramericana le protege bien con toda seguridad. ¡Hola, tigre! ¡Te reintegraste! Y lo que supe por lo alto. Suramericana tiene nuevos planes, tiene nuevos planes. Que mejoran su protección y multiplican sus ahorros. ¿Multiplican qué? Pregunten por el tigre a un tigre en seguros. Su asesor suramericano. ¡Gracias! ¡No, tigre! ¡No, tigre! ¡No, tigre! ¡No, tigre! ¿